Este es el portal web Víctimas en el Conflicto Armado Interno, diseñado por la Policía Nacional, dirigido a quienes son y se consideran afectados o víctimas en el conflicto armado interno. Aquí podrá encontrar generalidades de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Política Pública para las Víctimas, siendo prorrogada mediante la Ley 2078 de 2021 por 10 años más. Con esta premisa, los invitamos a consultar el ámbito normativo, la ruta de inscripción para el Registro Único de Víctimas, fechas conmemorativas, portafolio de servicios de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuáles son y en qué consisten las medidas de reparación integral. Asimismo, lo invitamos a consultar el portal web de Memoria Histórica Policial, entre otra información, acciones que propenden por aportar el acceso y restablecimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Bienvenidos y bienvenidas.